Al recordar aquel lugar por siempre amado Siento el hechizo de aquel paraíso que tuve a tu lado Siento tu aliento, siento tus besos y oigo tu voz Pero al final para mi mal veo un adiós Solo ahora en mi fantasía presiento que estás Recordando mi amor, recordando mis besos, recordando mi voz Yo debía olvidar y no puedo, yo debía ya dejar de pensar Más delante de tantos recuerdos me pongo a llorar Solo ahora, ahora en mi fantasía Presiento que estás recordando mi amor, recordando mis besos, recordando mi voz Yo debía olvidar y no puedo, yo debía ya dejar de pensar Más delante de tantos recuerdos me pongo a llorar Yo debía olvidar y no puedo, yo debía ya dejar de pensar Más delante de tantos recuerdos me pongo a llorar Más delante de tantos recuerdos me pongo a llorar Me pongo a llorar